Recuerdo cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Te muero con solo pensar en el vil engaño de tu cuenta y si yo Las copas cuando marcas como mucho más me acuerdo de lo que te amé La cosa que por ti yo siento es la torturando mi pobre vivir Recuerdo cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Te muero con solo pensar en el vil engaño de tu cuenta y si yo Las copas cuando marcas como mucho más me acuerdo de lo que te amé La cosa que por ti yo siento es la torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo y sin besar tus labios Aportando esa cosa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Me olvida con desprecio mi pobre corazón Sin tiempo me ya enfermo y sin besar tus labios Aportando esa cosa que conmigo acaba Yo ya enfermo y sin besar tus labios Ya había pensado que tu amor malvado Me hiriera con desprecio mi pobre corazón Algo De la noche Hablando Yeah Ay oooo